El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar en la Universidad de Guadalajara y por ello mi calidad de rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros alumnos que el día de hoy se incorporan con mucho entusiasmo en un periodo muy importante de su formación educativa. Bienvenida también a la comunidad académica, a los directivos, a los trabajadores y mi deseo es que este semestre sea de mucha intensidad académica que cumplamos cada uno de nosotros nuestros objetivos y que las metas que nos propongamos se lleven a cabo. Una de las partes más importantes de este nuevo ciclo escolar sin duda es la actividad académica. Por eso exhorto a toda la comunidad de profesores, investigadores y docentes para que demos juntos el mejor esfuerzo y poder cumplir con las metas establecidas en cada una de las carreras tanto a nivel licenciatura como de posgrados. Una de las partes más importantes que vamos a hacer énfasis en este semestre es la actividad cultural y deportiva. Los alumnos tendrán la oportunidad de disfrutar de la atmósfera del campus universitario para realizar al máximo sus actividades, el talento artístico y cultural, también las actividades deportivas. Estaremos priorizando también la vinculación del centro universitario con los sectores, el sector público, el sector empresarial y por supuesto con la sociedad civil organizada. Así es que hay un compromiso de trabajar muy cercano a los tres sectores para poder lograr atender las problemáticas de nuestra sociedad y evidentemente poder contribuir a su desarrollo. Estaremos trabajando de una manera muy intensa sobre una cultura de paz en el centro universitario y ello implica que vamos a desdoblar una gran cantidad de actividades asociadas a reconocernos, a respetarnos, a contribuir en nuestras relaciones humanas para poder tener una comunidad que se pueda desenvolver al máximo en nuestro centro universitario. Durante este ciclo escolar estamos de fiesta, el QSEA cumple 25 años de su creación. Por eso en este periodo vamos a estar desarrollando un conjunto de actividades académicas, culturales, de colaboración, de promoción para festejar a nuestro centro universitario y celebrar los 25 años. QSEA somos todas y todos un lugar en el que el aprendizaje, el conocimiento, la convivencia pacífica, el respeto entre nosotras y nosotros se da de manera ordenada. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo escolar. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!